Existen fenómenos que no tienen explicación aparente y ocurren casi de la nada. En internet, gran cantidad de grabaciones han podido evidenciar este tipo de sucesos. Y el día de hoy, revisaremos algunos casos en donde los protagonistas han sido muñecos que se mueven por sí solos tal como si alguien o algo habitar al interior de ellos. Este tipo de casos son bastante comunes. Hay decenas de registros de ellos y estoy seguro que más de alguno de ustedes ha pasado por una experiencia escalofriante ocasionada por muñecos. Prepárate, porque enseguida revisaremos algunos de los metrajes más inquietantes que han logrado captar muñecos moviéndose por sí solos. En 2017, una joven estadounidense visitó una tienda de antigüedades y se topó con una muñeca que, según la historia, pertenecía a una anciana que desde pequeña la había tenido en sus manos como parte de un regalo de su padre. De inmediato, se mostró interesada en la muñeca y decidió llevarse la casa. Desde ese día han pasado cosas extrañas. Luces que se prenden y apagan. Cajones abriéndose y cerrándose de la nada. E incluso el sonido como si alguien caminara por su habitación cuando la casa está completamente vacía. Curiosamente, todos estos fenómenos suceden única y exclusivamente al interior de una habitación, la misma donde se encuentra guardada aquella muñeca. Para una mañana de marzo, sospechando que la extraña actividad fuera producto de la muñeca, la joven decidió grabar un video mostrándola. Jamás imaginó que durante la grabación registraría un espeluznante evento. En este punto, te pido prestes mucha atención a lo que se viene. Enseguida, te dejaré con aquella evidencia. Atentos. Pero aquello no sería lo más inquietante, pues durante un momento de la grabación, mientras la joven le gira su cabeza, pareciera claramente que la muñeca la siguiera con la mirada. Atentos. Atentos. Sin duda, un evento que aunque pudieras pensar que se trate de movimientos mecánicos propios de la muñeca, no deja de ser escalofriante cuando además escuchas los pasos de la muñeca caminando por tu habitación. La siguiente evidencia resulta altamente perturbadora. La grabación corre a cargo de un joven estadounidense quien casi a punto de dormir se muestra interrumpido por el inquietante, aterrador y clásico sonido que emiten las cajas musicales. Aquel sonido provenía de un antiguo payaso que se encontraba encima de su clóset. Es después de unos segundos cuando se levanta y se dispone a grabar de cerca aquel payaso que registra algo sumamente aterrador. Muy atentos con la evidencia. No, 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 no. No, 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 no El inquietante movimiento de uno de sus brazos era perfectamente visible. La historia detrás de la muñeca en pantalla es bastante escalofriante. Cuenta ni más ni menos con 100 años de antigüedad. Generación tras generación señalaban reiteradamente que la muñeca de porcelana en pantalla estaba poseída por algún tipo de espíritu que la hacía moverse e incluso en ocasiones llegar a producir extraños ruidos desde su interior. Fue a partir de esto que su actual dueño decidió llevar a cabo un experimento. Grabar a la muñeca al frente de una cámara durante 24 horas transmitiendo en directo aquel evento. Fue durante esta transmisión que varios entre la audiencia comenzaban a señalar los minutos exactos donde la muñeca parecía cobrar vida. Muy atentos a los siguientes fragmentos de grabación. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime, ¿has tenido alguna experiencia similar? ¿Cuentas con la evidencia? Hazmela llegar a través de mi Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo en la descripción te dejaré el enlace directo. Recuerda, soy DKB, nos escuchamos muy pronto.